El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que ha instruido a la empresa que fue contratada para pintar las ciclovías suspenda dicha operación debido a lo inseguro que éstas resultan, por lo que estarán analizando en dónde se deberán instalar dichas ciclovías. Entiendo que el presupuesto de este proyecto para la pinta de estas ciclovías es de dos millones y medio de pesos. No sé exactamente cuántas ciclovías se iban a pintar, lo que le he pedido a la empresa, lo que he instruido que le digan a la empresa es que pare los trabajos y podamos ver una reasignación de esos recursos para balizar calles o algunas otras actividades. Pero ya he dado la instrucción de borrar esas dos, la de García de León y la de la J. Mujica, para que no pueda haber algún peligro con los ciclistas. El edil independiente de Morelia aseguró que sí se instalará una ciclovía en el Boulevard García de León, la cual se prevé colocar en el camellón central. La empresa paró los trabajos y ya no continuó, ya no la terminó y el día de hoy se borrará también esa porque no está de manera adecuada. Una ciclovía debe de ponerse en un lugar en donde hay el espacio para poderse poner, no es correcto en el carril de alta velocidad. Y aparte tiene que tener protecciones físicas. En el caso de Boulevard García de León, por supuesto que se puede poner y es el lugar donde el camellón es más amplio de las avenidas de Morelia. Entonces perfectamente se puede hacer en convivencia con la ecología y en convivencia con la imagen urbana y con la seguridad que puede tener una ciclovía para poderse transportar. Con respecto a la ciclovía que se eliminó de la avenida Francisco J. Mújica, el edil capitalino dijo que se realizará el estudio correspondiente para conocer si se puede reinstalar una ciclovía segura en dicha ruta. En el caso de la J. Mújica se tiene que analizar a ver si es factible o qué se tendría que hacer para poder hacer una ciclovía. Pero las características de las ciclovías deben de ser entre 2 y 5 kilómetros para que tengan movilidad de punto a punto, que no tengan pendientes muy elevadas y que haya el espacio para poder transitar en convivencia con los automóviles. Porque si se van peleando por el espacio un automóvil y una bicicleta, eso es peligroso para el ciclista. El Ayuntamiento de Morelia analiza el estatus en el que se encuentran las ciclovías en la capital michoacana. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.